El 40% se inclinaría por Keiko Fujimori, 10% votaría a Blanco Viciado y un 6% no precisa, según la última encuesta de Ipsos. El vocero de Peruanos por el Cambio, Carlos Bruss, se mostró optimista. Bueno, obviamente es una encuesta que recibimos con mucha satisfacción, pero eso nos compromete a seguir haciendo lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo en caso de ser gobierno, que es dialogar. Y los Fujimoristas le respondieron. ¿Cómo toman estas encuestas ustedes en las últimas de Ipsos? Con tranquilidad, pero con escepticismo. Es bastante raro decir que Keiko Sofía no haya subido ni un punto en las encuestas y los 23 puntos porcentuales de su EPPK, bueno. El congresista Héctor Becerril asegura que revertirán la tendencia e incluso manifestó su deseo de tender puentes con Frente Amplio, pese a que su líder Verónica Mendoza no votará por Keiko. Vamos a dirigirnos también a los militantes de Frente Amplio, también a los simpatizantes de Frente Amplio y les invitamos en realidad a que sumen a la candidatura de Keiko Sofía de Fujimori. Y es que en esta segunda vuelta empieza una disputa por los electores que en primera instancia eligieron a Verónica Mendoza, quien tampoco apoyará a PPK. Creo que los líderes políticos tienen que entender que una cosa es lo que ellos opinen y otra cosa es lo que sus votantes están haciendo. Y sus votantes no están en la onda de voto blanco o voto viciado, de acuerdo a lo que se está viendo. Están en la onda de tomar una decisión. En este sondeo, el antivoto también juega un papel importante. PPK llega al 32%, mientras que el antivoto fujimorista crece al 42%. Podríamos llegar al día de la elección sin tomar una decisión o dejar de libertad para que se vote porque no se considere conveniente. Por ahora, ni el PPC ni APP han develado su voto partidario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!